Hola amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer y hoy soy muy feliz porque tengo el privilegio de hablar con una escritora que no solo me gusta a mí, que le gusta a la mayor parte de los lectores en el mundo, ha sido traducida a 42 idiomas, es la escritora latinoamericana más reconocida en el mundo y más admirada y más apreciada también tendría que decirlo, es Isabel Allende, ya la vieron aquí y quiero decirle gracias por aceptar esta entrevista con hora de leer conmigo en Epicentro. Muchas gracias a ti Clara, muchas gracias. Bueno pues Isabel Allende ha escrito, está presentando esta novela, Violeta. Violeta es la historia de una mujer fuerte, de una mujer como las protagonistas de las novelas de Isabel Allende que nace en 1920 cuando llega la pandemia de la llamada gripe española a Chile y que muere en el 2020 cuando todos terminamos en la locura del COVID encerrados en nuestras casas. Ella vive 100 años y la historia suya es la del siglo XX, pero también es la historia de las mujeres, de las familias que tienen crisis, que tienen dramas, pero que también tienen amores y que tienen maneras de salir adelante. Quiero empezar por esta Violeta, este personaje Isabel es alguien, yo he visto su conferencia de prensa y las entrevistas, pero quiero que hablemos de eso, ¿de dónde surge el personaje de Violeta? Bueno, primero tengo que aclararte que no es Chile, nunca se menciona Chile en la novela, se subentiende, pero también podría ser Argentina, Uruguay, quién sabe si Perú también, cualquier país del cono sur de América Latina. A donde llega la gripe española un poco con retraso, porque en ese momento no había tantos viajes, ¿no? La gripe empezó en la primera guerra mundial, en las trincheras, y estaban suspendidos todos los vuelos aéreos comerciales por todo el tiempo que duró la guerra. Entonces era muy difícil que se repartiera el virus con la velocidad con que se repartió el coronavirus, era imposible. Así que en algunas partes llegó más tarde que en otras. Y a mí me servía mucho que llegara a este país genérico en 1920, porque ese fue el año en que nació mi madre. Y cuando mi madre murió, que murió poco antes del COVID, mucha gente me dijo, escribe sobre tu mamá, porque era una mujer muy especial. Y no pude hacerlo, estoy demasiado cerca emocionalmente de ella, y además la vida de mi madre no era una vida extraordinaria como panovela. Entonces tuve que crear un personaje que fuera ella con otra vida. Y esa es Violeta. O sea, como mi madre, Violeta, nace también en 1920 en una clase social alta, acomodada, de un país genérico, familia católica, conservadora, patriarcal, y también pierden todo durante la depresión económica del año 29 y el año 30. Entonces esas familias, ese clan, esas casas grandes, esas casas de campo, eso es como lo que tuvo mi madre de chica. Y hay mucho, me imagino, porque he leído, porque he leído todas sus novelas, hay mucho de Isabel también. Es la mamá de Isabel, inspiración de Violeta, pero también hay una Isabel que dice cosas potentes sobre el amor, sobre los años, sobre la vejez y la ancianidad. También hay un momento en que se mezclan madre e hija en este relato. Yo creo que sí. Yo creo que todo autor o autora pone mucho de su experiencia personal y de su memoria y de la gente que a uno lo rodea. Y es las pasiones, las obsesiones, los demonios que uno tiene, aparecen entre líneas. Es inevitable. Muchas de las personas que conozco son personajes en esta novela. Por ejemplo, el personaje de Telvina, que es esa mujer. Telvina está basada, exacta, copiada, exacta, de Berta Beltrán, que es una mujer que trabajó con mis padres por 41 años y que estuvo conmigo allí cuando ellos murieron, sosteniéndolos en sus brazos. Esa lealtad de Berta es la de Telvina en este libro. Personajes como el nieto, es un sacerdote jesuita que yo conozco, Felipe Berríos. Las tías, Pilar y Pía, eran las tías que tenía mi madre, que se llamaban Teresa y Carmelita, y eran así. Entonces, la institutriz inglesa, mi madre tuvo una institutriz tan bien como ella. Entonces, voy sacando, robando medidas de la realidad para meterlas en las novelas. Ajá. Y también hay mucho, Isabel, en el hecho de que esto sea una carta. Porque a usted le gustan las cartas, le gusta este formato de que se cuenta la historia a través de una carta. Y esto, y la novela, pues empieza con una, es una carta a Camilo, el nieto de Violeta, en donde le dice, no, la intención es dejar tu testimonio, pues creo que en un futuro lejano, cuando estés viejo y pienses en mí, te va a fallar la memoria. Son los libros un refugio y las cartas un refugio para, para una salvación, para no olvidar lo que hemos vivido. Hay que escribir para que no se olvide. Mira, ahora que no tengo a mi madre, y que no tengo a quién escribirle en la noche, en la carta del día, que la escribía todos los días de mi vida, se me van los días, se diluyen, se funden unos con otros, y parece que no hubiera pasado nada. Y corre el tiempo sin que quede ningún registro de lo que pasó. Entonces, escribir ayuda, y las cartas ayudan mucho. Sí, en este libro, en este libro Violeta dice en alguna parte, creo que al principio, que olvide toda la correspondencia que han tenido, la abundante correspondencia que ha tenido por años, y que se quede con este resumen, que es el libro. Bueno, este resumen son 100 años de vida. Pienso también en Paula, Paula también eran cartas. Sí, también. Sí. Bueno, Violeta se sienta, bueno, o se pone a escribir, a escribir su vida, nace en medio de la gripe española, y nace en una familia acomodada, que sufre con la historia del siglo, pues ya lo ha dicho usted hace un momento, la crisis del 29, se revienta económicamente la familia, y siendo una niña mimada, consentida, la única mujer de esa familia, se vuelve, se transforma en una mujer fuerte, firme, independiente económicamente. ¿Por qué la independencia económica en este relato, a mí me pareció muy importante, pero quiero preguntarle por qué una mujer de inicios del siglo XX, en su novela, termina siendo empresaria, audaz, con olfato para los negocios? ¿Qué es lo que le da esa independencia económica, Violeta? Esa fue la diferencia con mi madre, y la razón por la que no pude escribir una vida extraordinaria para mi madre, es porque nunca pudo mantenerse sola. Dependió primero del padre, después de un marido, después de otro, y después de mí. Y eso la limitó mucho. Mi mamá tenía ambiciones, talentos, visión comercial también, y hubiera podido hacer dinero si hubiera tenido un mínimo de capital, o si le hubieran hecho caso a las cosas que ella decía. Mi mamá pintaba maravillosamente, pero siempre se hablaba de los cuadritos de la panchita como si fuera un hobby, y no un arte. Una manera de minimizar todo lo que ella hacía. Y el hecho de que no podía mantenerse sola y defenderse de esa crítica y de ese desprecio general, le limitó mucho la vida. Ahora, yo no he tenido eso porque yo desde los 17 años que he trabajado y que me puedo mantener sola, y eso me da una gran autonomía. Entonces, al crear Violeta, era fundamental que ella pudiera mantenerse sola, para que no dependiera de ninguno de los hombres que le tocan la vida. Al contrario, ella los mantiene, a menudo. Ajá. Hablemos de ese, no del primer marido, de la primera marido, de Violeta, sino del primer amor, este amor destellante, ¿no? Que la volvió loca, que la hizo, no hacemos un gran spoiler si decimos que dejó al marido por él. ¿De dónde surge ese personaje tan apasionante, tan apasionado, y tan enrevesado también? Mira, de varias partes. De partida, a mí me pasó que en algún momento de mi vida, cuando era muchísimo más joven, me enamoré apasionadamente de Willy, y dejé todo tirado. Dejé mis hijos en Venezuela, mi trabajo, todo. Me subí en un avión con una bolsita de la Coca-Cola, con las pocas cosas que cabían adentro, y me vine a pasar una semana con Willy, y me quedé por 28 años, y me casé con él. Y era un personaje que sin ser Julián, tenía mucho de Julián, porque se presentaba como aventurero, seductor, buen mozo, un hombre hecho por sí mismo, que tenía un cierto dejo heroico sin ser ningún héroe. Pero yo le inventé el heroísmo, y yo viví con esa fantasía por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace ella? Lo mismo que hace Violeta, que queda completamente obnubilada, se muere de pasión por este hombre, y el tipo la trata pésimo. La trata pésimo, y ella aguanta una y otra y otra vez por años, sin ver el abuso, y sin ver la verdadera tortura psicológica que había en algunos momentos, porque no quiere verlo. Y ya cuando finalmente lo ve, se desprende de él. Pero ella viene a verlo claramente cuando lo ve en otra mujer. Cuando ve que hay otra mujer golpeada, y otra mujer abusada, y que tiene que esconderse, y que tiene miedo, ella se da cuenta de que hay miles de mujeres así, y que ella pasó por eso, y no lo supo nombrar. No supo identificarlo. Y ella dice en una parte de la novela, lo que más me daba, ella dice, me daba vergüenza que me pegara, pero más vergüenza me daba perdonarlo. Porque ahí ella admite que ella vuelve, y vuelve al victimario. Pensando que lo puede redimir, pensando que las cosas van a cambiar, le cree lo que el tipo promete. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Muchas. A cada rato lo vemos. Así es. Isabel, en la novela hay una venganza maravillosa. No digas, no digas. Pero no hubo venganza con Willy, ¿no? Eso se saldó un poco más civilizadamente. Sí, no, con Willy no hubo venganza. Y además que Willy nunca me hizo nada malo. O sea, no, no era como Julián. ¿Tú crees que yo hubiera aguantado que me levantara la voz? No, no, claro que no. ¿Te habría matado? También hay algo que me pareció muy atractivo de la novela, y es este personaje de la institutriz, una institutriz inglesa muy correcta, que tiene también una huella de dolor, un pasado de triste, de abuso. Es que, así como dice este refrán, caras vemos, corazones no sabemos, no sabemos cuántos dolores calla la gente, callan las mujeres, que han sido víctimas a lo largo de los años de muchas cosas. Bueno, a ella le pasa de todo en la infancia. Tiene una infancia atroz, después es violada, torturada, le pasa de todo. Pero es brutalmente inteligente. Y entonces agarra cualquier oportunidad que se le presenta para mejorarse. Y cuando tiene una patrona que le puede enseñar algo, ella lo aprende todo. Y viaja con ella y aprende, y se mete en la enciclopedia británica, y al primer asomo de que puede convertirse en institutriz, en otra parte donde nadie la conoce, agarra esa oportunidad. Y ahí la vemos como ella florece, como ella se va desarrollando. Y es un personaje que era secundario, yo ni siquiera sabía que iba a ser importante, y empezó a crecer a crecer. Y cuando viene la crisis económica, es ella la que salva a la familia. Es ella, sí. Ahí en la novela, que es una historia de amor, de diversos amores, hay diversas maneras de amar. Está el amor de Violeta a este nieto, a este nieto a quien le da todo y por quien hace todo. El amor a unos hijos con los que no logra cerrar el círculo bien. Está este amor pasional a Julián. Está el amor al hermano, a un hermano mayor que se vuelve como el verdadero padre de Violeta. Hay tantos tipos de amor en esta novela, todos tan bien identificados. Pero sobre todo hay amor entre las mujeres. Las mujeres que la ayudan a ella, que la sacan adelante. Y ella tiene un gran amor y tolerancia, por ejemplo, por esas dos tías, que son unas solteronas medievales, completamente medievales, con una religión supersticiosa, incultas, atrasadas en todo sentido. Y ella las adora, y las respeta, y las tolera, hasta el final de sus días. Tiene el amor que ella siente por Etelvina, por Facunda, por tantas mujeres, y después al final de la vida por Maylen. Son los amores que yo he tenido en mi vida de mujeres que me han ayudado. Porque yo, mira, yo no estaría conversando contigo ahora si no fuera por esas mujeres. Si no fuera por esas mujeres, las nanas que me ayudaron a criar a mis hijos cuando yo tenía tres trabajos en la juventud. Mi madre, una abuela adoptada que vivió con nosotros y me ayudó con los niños. Mi suegra que vivía al lado de mi casa. Y después mi agente, mis editoras, toda esa gente maravillosa. Y después, por supuesto, Paula. Y ahora mi nuera, Lori. Esas son las mujeres de mi vida. También hay un amor homosexual en la historia. No vamos a contar quién es, pero claro, hay gente que no tiene idea de la vida que dice, es que ahora hay mucha homosexualidad. Es que ahora es un tema de ahora. Es un tema. No, por supuesto. Lo que pasa es que ahora está totalmente admitido. Se habla y se expone. Antes se tapaba. Como tantas otras cosas, otras cosas, las enfermedades mentales se tapaban. Una quiebra económica se tapaba. Un suicidio. Nadie hablaba de esas cosas. Era todo tabú. Y la reputación de una familia pendía de una cosa como esa, de un embarazo fuera del matrimonio, de que se supiera un escándalo de dinero y también, por supuesto, la homosexualidad. Sin embargo, tácitamente se aceptaba en las mujeres. Y era completamente ridiculizada y combatida en los hombres. Porque era de maricones eso. Pero las mujeres no se decía que eran lesbianas. Yo ni siquiera conocía la palabra. Pero, por ejemplo, mi mamá tenía dos amigas que vivían juntas. Eran solteras, vivían juntas. Y se decía, bueno, es que ellas comparten el apartamento. pero era obvio que habían sido parejas por 20 años, pero nadie las consideraba parejas. Eran muy amigas. Y siempre las invitaban juntas y siempre andaban juntas. Pero nadie decía que era una relación homosexual. Para nada. ¡Gracias!